En el marco del plan Choque Construyendo Seguridad se adelanta una operación importante que se articula a un grupo delincuencial que delinquía en la región del Tequendama sujetos que mediante la modalidad del engaño llegaban a sus víctimas proponiéndole el negocio de compra y venta de oro o compra de divisas, en este caso dólares por eso que en el mes de septiembre se tiene conocimiento de la desaparición de tres personas que se habían desplazado hacia mesitas del colegio a comprar oro inmediatamente se inicia una investigación, se establece en coordinación con la fiscalía un programa metodológico que termina identificando e individualizando a ocho personas en este municipio, conocidos como los muñetones, ya que todos forman parte de ese núcleo familiar conocido en ese municipio como la familia de los muñetones se identifican estos sujetos, se individualizan y se establece que ellos están comprometidos en la desaparición de estas tres personas en Soacha y aparentemente de otras personas más que siempre llegaron a ellos mediante engaño encontramos dentro de la investigación que estos sujetos aparentemente dieron muerte a sus víctimas pero no teniendo, no con eso tipificado el hurto, tipificado el secuestro empiezan a extorsionar a sus familias pidiéndoles 150 millones de pesos para devolverlos al seno de su hogar dentro de la investigación establecemos claramente que también delinquían no solo en Mesitas del Colegio, en San Antonio del Tequendama, en Soacha y en diferentes sectores de esta región se realiza esta operación y finaliza con la captura de estas ocho personas con cuatro allanamientos, la incautación de 10 armas de fuego revólver, pistolas, escopetas, utilizadas para diferentes hechos delincuenciales 20 celulares y en extinción de domingo estamos hablando de la inmovilización de unos vehículos que utilizaban también para este tipo de hechos delincuenciales lo que estamos llamando hoy la atención es de los ciudadanos y ciudadanas que no se dejen llevar por modelos de negocio en donde aparentemente usted invierte un dinero y rápidamente gana gruesas sumas de dinero es necesario verificar y en casos concretos como la compra de oro y de dólares es que hay una legislación especial que termina la comercialización y que normalmente puede presentarse como en este caso un engaño verificar bien con las autoridades competentes y para eso desde la Policía Nacional estamos prestos a asesorarlos con las autoridades competentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.